Prosigamos con la observación de los dos ventrículos y sus balbas de entrada. Para verlos claramente, observaremos un corazón en el que se han retirado los atrios derecho o izquierdo, dejando apenas los dos ventrículos. Aquí se muestra el ventrículo derecho visto desde el lado derecho. Y aquí se muestra el ventrículo izquierdo visto desde el frente. Si nos dirigimos hacia atrás, este es el ventrículo derecho y este es el izquierdo. Están separados por el tabique interventricular que se encuentra aquí. Aquí estamos mirando hacia adelante dentro de las abiertas y amplias balbas atrioventriculares, la tricúspide a la derecha y la mitral a la izquierda. En el lado derecho, la sangre circula hacia abajo y adelante para llenar el ventrículo derecho durante la diástole. En sístole, circula hacia arriba y a la izquierda dentro del tronco pulmonar, pasando a través de la valva pulmonar que se encuentra aquí. En el lado izquierdo, la sangre también circula hacia abajo y adelante para llenar el ventrículo. Luego, en sístole, rota completamente, circulando hacia arriba y atrás dentro de la aorta. Pasa a través de la valva aórtica, la cual no puede observarse aquí.